¡Snow! Felicito a los pajaritos de Otor ¿Dónde se enchuspan? Los árboles, pero de todos modos tienen que meterse bien por allá ¡Snow! ¿Cómo se ve lindo? Están sin hojas Tienen una botana otra vez Yo siento que así es Whistler ¡Hola chicos! ¡Oh my! ¡Wow! ¡Muy bien! Un niño chiquito ¡So pretty! Un niño chiquito Un niño chiquito Ajá ¿Te da mucho frío? Aquí tiene los pez fríos ¡Mira el caminito! ¡Mira el caminito! ¡Mira el caminito! ¡Mira el caminito! Se me han congelado las gafas ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el caminito! Sí ¡Há... ¡Mira el caminito! ¡ conste! ¡Mira el caminito! eso eso get in there get in get in get in there no, 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 no how are you feeling? doing good? this one I like more see, it lasts more yeah yeah, yeah oh, 360 how was that? yeah how was that? no lift your toes up lift your toes up yeah, you go there you go, lift your toes up go, go I'm watching you that's wicked okay, see lift your toes there you go that's toes down see, now see your turn now, if you wanna go down if you wanna turn your body yeah, like that you know, once you go straight like that then you're gonna go toes down yeah, yeah fucking send it buddy send it we're just starting right? no, no we halfway? a little bit less than halfway to finish? I don't know maybe tell us how fast you are okay, let's go you got energy back? you look drained let's go ha ha can't get my Chevy can't get my Chevy I did it again I got this I got this ew 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 yeah, I go to wheel , I can't get you . Gracias.